Música 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 Que no Música Música ¿Y tú? ¡Oh, Dios mío! ¡Dame eso! ¡Pero se lo acabas de empapar! Vete a llorarle a Taylor Swift ¡No llores, Taylor! ¡Shakirov! 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 Perdón, en verdad no da risa Vosotros, digo vosotres A callar, que no me estaba riendo de eso Querido creyente, querido seguido Hola ¿Dios? Hola hombre, dice Tero Sánchez Has sido elegido Para... Pero, ¿qué le has hecho a Dios? Dios, soy yo ¿Qué te pensabas, que era un hombre blanco o fisetero como ese? Pero si tú también eres blanca Blanque Y no se apuntó ninguna negra al casting Al grano Has sido seleccionado para una misión celestial Convertirte en el mesías de construido definitivo Para ello tienes que seguir al pie de la letra Los siguientes diez mandamientos Acabarás con todos los haters de OT Los criptoblos, los cuñados Los hombres que quieran ser su propio jefe Y sobre todo, los ingenieros de telecomunicaciones de la rama de sistemas ¿Serás capaz de llevar a cabo esta misión? Si lo hago Me invitarás a entrar a la tela Y lo que suena Primer mandamiento Lucha por una causa justa ¡Taylor! ¡Taylor! ¡Usa aviones! ¡No destrozan los pulmones! ¡Taylor! 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 Perdona, esta es la manifestación en contra de Taylor, ¿sí? Claro que lo hacen 2 contra que el más en contra ¡Esto no es un juego! Ni siquiera es la primera en la lista de vizines ¡Te le das lo más kerejistada! No teундle ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En este caso, los criptobros se le dejan muerte y destrucción. Cuando era pequeña, todo esto era campo. ¡Una monedita! Ey, 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 pequeña. Toma, eres perfecta. Son tan felices con tan poco... ¡Al suelo, flexiones! ¡Ya! ¡Al suelo! ¡Lección número uno! ¡No has arrematizado la pobreza! ¡Lección número dos! ¡A partir de ahora, come solo tofu! ¡Tres! ¡Repite conmigo! ¡Soy una tía chulísima! ¡Soy una tía chulísima! ¡Soy una tía chulísima! ¡El criptobro es Carthage 13! ¡Pues agárramela que me crece! ¡Vamos, que no se escape! Tercer mandamiento. Comunícate con asertividad. ¿Conocéis vos? ¿Conocéis a Mambrú? ¿Mambrú? Me suena mucho Mambrú. ¡Deja de Mambrú si de hostias que nadie pilló el puto chiste! ¡Hemos escuchado que el criptobro supremo arroba el logo de Wall Street 33 está en la ciudad! ¿Sabes cuándo vendrá? ¡Dorrebro y dorebro! ¡Este nunca le sacó nada! ¡Mira en el brazo! ¡Mierda! Sabía que escribirlo con permanente era mala idea. Aquí dice que mañana estará en una fiesta a las cinco. ¡Por el cuento de cinco! Tenemos que ir a por ese hijo de puta. ¡Hijo de puta! ¡No! ¡Aún no estás preparado! Antes, tenemos que hacer una parada en Lesbiland. Coloquialmente conocida como... El armario. Cuarto mandamiento. Deshazte de tu masculinidad frágil. Hacía mucho que no estaba aquí. ¡Hola lesbianas! ¡Hola lesbianas! ¡Hola lesbianas boxeadora! ¡Hola lesbiana! ¡Hola lesbiana hippie! ¡Hola lesbiana otaku! ¡Hola lesbiana! ¡Hola lesbiana! ¡Hola, yo también! ¡Sí quemia! ¡Holaких! ¡Ojo! ¡Ya botamos! ются a amarokoga que senta Cariño, desde que tienes esas nuevas gafas tan bonitas y modernas, estás muchísimo más guapo. ¿Tanto me cambian estas gafas? ¡Adiós, Luciana! ¡Adiós, Luciana! ¡Adiós, Luciana! Estela, Ljohotas Estela, Ljohotas Estela, Lala, 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 Lala ¿Estuviste en la caída del Imperio Romano y no quieres que se te note? Con el agua rejuvenecedora Estela, Ljohotas, nadie notará que estuviste en la construcción de las pirámides. Cómprala ahora y disfruta de una cara temporal para toda la eternidad. Pero bueno, otra vez con esto Quinto mandamiento Deborah Morch Slay Coquette Chicas, sois una fracasada Pero es vuestra culpa La clave es invertir en bolsas Sed como yo El Bitcoin, el Bitcoin Es la clave Es... Ay, have a break The sun will come out tomorrow Bet your bottom dollar that tomorrow There'll be sun Just thinking about tomorrow Clears away the cobwebs and the sorrow Till there's snow When the sun's in the day Death's grey and lonely I just got my chin And grin And say Oh The sun will come out tomorrow So you gotta hang on till tomorrow Come one day Tomorrow, tomorrow I love ya Tomorrow, you're only a day away Tomorrow, tomorrow Tomorrow, I love ya Tomorrow, you're only a day away A day A day Sexto mandamiento Haz lo que te dé la puta gana ¿Pero qué cojones estás haciendo, tío? Pero Si te he tratado muy bien Ni siquiera Vas a dejarme Que te toque una teta Te convertiste en lo que juraste destruir No No Espera No Mátame 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 y condenado condenado a vivir grabando acción 321 hostia siempre tengo tiempo para luchar por las cosas justas como reducir las emisiones y al día adiós 2 condenado condenado a vivir esto no es un juego Taylor ni siquiera es la primera La primera de esta de misión Vale, repite desde ahí, desde basta Esto no es un juego Haz solo eso ¡Cállate! Perdón, perdón, perdón Sin querer ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Esperable! ¡Esperable! ¡No tienes una decisión! ¡Justicia para el decálogo!